Las aguas del río Neva fluyen hacia el Báltico desde el lago La Doga, envueltas en un perfume de arenque, y en el propio delta crean la ciudad de San Petersburgo, que parece navegar también hacia el mar, siguiendo la estela de un barco fantasma. A la luz indecisa de la noche blanca, se podría pensar que San Petersburgo es todavía un lugar imaginario, mitad piedra, mitad río. No es fácil distinguir si la ciudad brota del agua o se sumerge en ella. La corriente deja también atrás la memoria perdida de unos versos de Puskin, un poeta que se enfrentó a la tiranía y se convirtió en un héroe romántico. Te amo, ciudad obra de Pedro. Amo tu severa armonía, el curso majestuoso del río, el granito que cubre sus orillas, la cenefa de las verjas de hierro, la clara penumbra sin luna de esas noches que me hacen soñar, en las que sin encender mi lámpara leo y escribo en mi habitación, en las que veo claramente los contornos dormidos de las calles vacías y resplandeciendo en lo alto la flecha de oro que corona el almirantazgo, en las que sin que las sombras de la noche cubran los dorados celajes, un crepúsculo persigue a otro y la noche no dura más de una hora. El poeta Puskin es sin duda el héroe romántico de San Petersburgo, uno de los personajes más amados. Sin embargo, fue el escritor Dostoyevsky el que más profundamente penetró en el alma de esta ciudad. Dos de sus obras, Noches blancas y Crimen y castigo, nos van a servir para explorarla. Noches blancas es una bellísima historia de amor, una historia de la esperanza que late en el alma de cualquier soñador. Por el contrario, Crimen y castigo representa el lado oscuro de San Petersburgo, los burdeles, las tabernas, la asfixia moral, la miseria, la muerte y también la culpa de su principal personaje. Pero estamos en el solsticio de verano. Esta es una noche blanca, una noche feliz y a través de ella vamos a penetrar en el corazón de esta ciudad. Antes de llegar al Báltico, la ciudad se deja abrazar por varios canales del Neva y de su afluente, el río Moica, que discurren por las cepas de sus palacios neoclásicos, formando varios collares engarzados por sucesivos puentes, testigos de batallas cruentas y lances de amor. En uno de estos puentes sitúa Dostoyevsky la romántica historia de su novela, Noches blancas. Una muchacha llamada Nastenka lloraba esperando en el pretil de un puente del Fontanca a un joven amado, que había jurado volver por ella durante una de las noches blancas después de un año de ausencia. Una promesa que no había cumplido. Se le acercó un pobre borracho soñador que siempre confundía la realidad con el deseo. El hombre trató de consolarla y, llevados por la propia desesperación, la muchacha y el borracho comenzaron a contarse sus vidas, sus deseos frustrados, con palabras cada vez más ardientes y desesperadas. El soñador quedó enamorado de la chica abandonada y también ella comenzó a corresponder a su amor con una mezcla de lástima y despecho. Pero en la última noche blanca, llegó de repente el prometido, después de un año de ausencia, y se la llevó, quedándole enamorado a solas con sus sueños. Mis noches terminaron con una mañana. El día estaba feo, llovía y la lluvia golpeaba tristemente en los cristales. Quizá fuera un rayo de sol que, tras surgir de detrás de una nube preñada de lluvia, volvió a ocultarse de repente y lo oscureció todo a mis ojos. O quizá la perspectiva entera de mi futuro se dibujó ante mí, tan sombría, tan melancólica, que me vi como soy efectivamente ahora. Dios mío, un instante de felicidad no es suficiente para toda una vida. ¿Basta un instante de felicidad para llenar toda una vida? La noche blanca acaba de empezar, cuando aún se halla todo el espacio brillando en el interior del fuego del atardecer. Un sol muy largo va cayendo sobre el Báltico. Y a última hora, aún enciende de lado las cúpulas, los bulbos dorados con esmaltes bizantinos, los frontones neoclásicos, las estatuas, los monumentos a los héroes y también el agua estancada de los canales. Se iluminan también las lujosas tiendas modernistas de la avenida Nevsky, que permanecerán despiertas hasta el alba. Es la hora de iniciar la travesía de la noche blanca. En esta travesía, la guía será siempre la luz. El sol ha dejado tras de sí un zumo de melocotón suspendido sobre el Báltico, que irá adquiriendo un color malva. Y luego, una libidez plateada hasta fundirse, pasada la medianoche, en una claridad de estaño, inmóvil o muerta. Brillan la aguja del almirantazgo y la espadaña de la fortaleza de Pedro y Pablo, cuyas murallas de color sangre se ven siempre diluidas en el azul del neva. El color manzana de los palacios es muy delicuescente, y el oro de sus volutas barrocas a esa hora resbala sobre los puentes y se vierte como espadas de fuego en la fragua de los cauces, buscando el cieno donde reverberan con tonalidades azules o rosas. El color manzana de los palacios es muy delicuescente, y el oro de sus volutas. El color manzana de los palacios es muy delicuescente, y el oro de sus volutas. El color manzana de los cisnes en el teatro Marinsky es la mejor forma de iniciar este camino interior hacia una oscuridad imposible. Enseguida va a comenzar la fiesta y la perspectiva Nesky, el nervio principal de San Petersburgo, pronto se llena de gente, que bajo las banderolas rojas, el símbolo de la felicidad del solsticio de verano, formará otro río en busca de los malecones y del puente del palacio. Bajo el sortilegio de la luz, los caballos indómitos de bronce se convertirán en ese otro caballo que una multitud de jóvenes llevará dentro esta noche, tirándola hacia una dicha que parece estar al alcance de cualquiera. ¿Acaso un instante de felicidad no es suficiente para llenar toda la vida? Este es el secreto de la celebración de la noche blanca de San Petersburgo. La oscuridad no existe y bajo la luz lechosa e incierta, la gente caminará en su busca de algo inaprensible por las avenidas interminables, con una extraña determinación en los rostros, fuera de toda mi vida humana, para concentrarse en la plaza de Puskin, donde el neva se abre en dos brazos bajo las dos columnas rostradas. El número de muchachas y jóvenes soñadores que esperan a su amor esta noche en San Petersburgo será el secreto que quedará disuelto en el amanecer. El número de muchachas y jóvenes soñadores que esperan a su amor esta noche en el amanecer. En el solsticio de verano se celebran ritos de felicidad en todos los pueblos del mundo, fuegos, músicas, bailes, pero en San Petersburgo estos ritos de felicidad tienen el don añadido de las noches blancas, el sol no desaparece en las tinieblas. Esta es una noche blanca, la noche más breve del año, y hay que formular un deseo, que nuestros pequeños y efímeros placeres sean eternos, o al menos que duren toda la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Una muchacha llamada a Sol, la más bella de San Petersburgo, era requerida en amores por todos los jóvenes de la ciudad. Ella pasaba los días y las noches asomada al puente de Palacio y mirando fluir el agua se decía «Solo entregaré mi corazón al navegante que llegue por el río Neva, en un barco de velas rojas desplegadas». Su deseo no se cumplía, pero un capitán llamado Grey supo de esta cuita secreta por boca de un marinero en una de las tabernas del puerto y una noche del solsticio de verano, enarboló su boleta con velas rojas y así entró por el río Neva. Desde lo alto de una cruceta del Palo Mayor, el capitán Grey saludó a la muchacha asomada al pretil, y esa misma noche, la muchacha le entregó su corazón. Esta leyenda cohesiona también los sueños de los habitantes de San Petersburgo esta noche. Cuando la fiesta termina y la multitud se disuelve, cada uno va en busca de su placer personal. Todo el mundo espera un don cuyo nombre ignora. Unos irán a caballo del alcohol, que los llevará paraísos muy habitados. Otros se limitarán a danzar contra sí mismos, esperando el amanecer con ojos turbios. Pero la violencia estará esta noche atemperada por una felicidad indefinida, muy difícil de aprender con la mente. Las muchachas bailarán con la cabellera cubierta de flores. Las parejas harán el amor en los puentes del río. La música se abrirá por todas las esquinas, y las pandillas empuñarán las botellas de cerveza como su última victoria. Los borrachos de San Petersburgo no son los borrachos cualesquiera. Como los personajes de Dostoyevsky, reirán y llorarán a la vez. Y sus blasfemias serán una forma de oración. ¡Suscríbete al canal!